Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Excel. Vamos a ver un complemento súper interesante para hacer análisis y que nos permite analizar variaciones en términos absolutos y relativos con cierta facilidad. Pero quedan unos gráficos muy elegantes, impactantes, con un mínimo esfuerzo. Es un complemento que ya he utilizado para Power BI, he grabado algún vídeo con él. Os dejaré aquí arriba el enlace por si lo queréis visualizar. ¿Vale? Y el complemento, bueno, pues es este que tenemos aquí, que tenéis aquí en el fondo, en la pantalla. ¿Vale? Y que nos permite hacer, bueno, pues análisis de variaciones en términos absolutos y relativos. En este dashboard lo que hacíamos era teniendo en cuenta el factor tiempo en función del año que elegíamos. Bueno, pues hacíamos análisis de variaciones o también elegíamos, por ejemplo, tipos de familias de productos. ¿Vale? O combinación de ambos. Bueno, esto lo hacíamos en Power BI. Y lo que vamos a hacer es utilizar este mismo complemento, pero lo vamos a utilizar en Excel, que también se puede. Bueno, para utilizar este complemento en Excel vamos a ir de lo más fácil a lo más complejo. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el complemento. Para ello no vamos a venir aquí a Insertar. En Insertar complementos tenemos que irnos a Obtener complementos. Aquí tenéis que escribir Zebra y darle a Lupita de buscar. Van a aparecer dos, Zebra by Charts, Zebra by Tables. ¿Vale? Os podéis descargar los dos. Vamos a utilizar los dos en este vídeo. Lo que sí es obligatorio es tener una cuenta de Office 365 para poderlo descargar, porque va a pedir que metáis la cuenta de Office 365. ¿Vale? Pero la versión gratuita, una vez teniendo Office 365, la versión gratuita de estos gráficos, la verdad es que permite hacer bastantes cosas interesantes. Bueno, una vez que lo tenemos descargado, nos venimos aquí a Insertar complementos. Y en mis complementos, aquí yo tengo los dos. ¿Vale? Zebra by Charts, Zebra by Tables. Bueno, ¿cómo los utilizo? Bueno, pues yo tengo aquí una tabla muy sencillita. Veis que tengo aquí, en la primera columna tengo meses. En la segunda columna tengo información real del año actual. Esto de CY sería Current Year, año corriente. Y esto de aquí sería información de PY, sería Previous Year, del año anterior. ¿Vale? Lo que quiero hacer es un comparativo. Bueno, pues para ver cada uno de los meses, cómo he ido en proporción al mismo mes del año anterior. ¿Vale? Puede ser que sencillito es realizarlo. Voy a seleccionar todos los datos, me vengo aquí a Insertar, le digo Complementos, Mis Complementos, y voy a elegir primer Zebra by Tables. Fijaros que ya tengo hecho aquí un gráfico de fondo. Le voy a decir que quiero continuar con la versión gratuita. Y fijaros lo que me hace. Me inserta un gráfico donde tengo, en la primera columna tengo Previous Year, en la segunda tengo Año Corriente. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es hacer aquí unos clics para que me ordene los meses de forma correcta. Aquí está, de enero a diciembre. ¿Vale? Aquí tengo los importes en términos absolutos. Tengo aquí un gráfico que rápidamente yo veo si la diferencia ha sido negativa o positiva en términos absolutos. Veo que en el mes de enero, bueno, pues el resultado es menor que el mes de enero del año anterior, febrero igual. Sin embargo, en abril he tenido un resultado positivo respecto del mes de abril del año anterior y así sucesivamente. Este gráfico me da información en términos absolutos y este aquí me da información en términos relativos. ¿Vale? Además, ¿qué podemos hacer? Fijaros, venimos aquí al desplegable, le damos a la tuerquecita y aquí en la tuerquecita tenemos dos iconos que son muy parecidos a aquellos que si se acostumbran a autorizar Power BI os tiene que resultar familiar. ¿Vale? Tenemos aquí un icono que nos sirve para colocar los campos en las diferentes ubicaciones. Aquí tenemos la información del año corriente, la información del año previo. No lo ha colocado bien. Si lo hubiera colocado mal, nosotros lo tenemos que mover. ¿Vale? Para que no lo haga de forma correcta, el análisis sea correcto. Y luego tenemos aquí el rodillo. ¿Vale? Entonces, el rodillo lo que nos permite es aplicar determinadas variaciones a lo que es el formato. Por ejemplo, aquí en Gridline Density, le voy a decir que me haga una raya aquí cada tres meses. ¿Vale? Para que tenga diferenciado los trimestres, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más le puedo decir? Le puedo decir, por ejemplo, Aquí en Estilo, pues puedo elegir diferentes estilos. Yo le doy aquí al desplegable. Aquí le doy al desplegable. ¿Vale? Tengo Zebra Light, que veis que me cambia el color. Doctor Hitchert. Power BI. Color Bind Friendly. Y Custom. ¿Vale? Que esto es para que nosotros lo podamos modificar a nuestro gusto. Podemos poner un color para positivo, para negativo, para neutral, marcadores, líneas, ejes. Es decir, como veis, da la opción de poder utilizar el formato que nosotros queramos. Voy a elegir el de Zebra, que es el que viene por defecto. ¿Vale? ¿Y qué más puedo hacer? Aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es decirle que me muestre los totales. ¿Vale? Que no los tengo. Voy a mostrar los totales. ¿Vale? De manera que yo veo que el año previo he tenido 4200. El año actual he tenido 4000. Luego, al final, he tenido una diferencia en conjunto negativa. ¿Vale? Lo que supone un 5% de diferencia negativa. ¿Vale? Bueno, esto es uno de los gráficos que podemos utilizar. Si yo le doy aquí a la flechita, puedo cambiar la vista. Y fijaros que me lo puede convertir en forma de tabla con datos. ¿Vale? Para analizar los números. ¿Vale? Luego, aquí tengo los datos del año previo, los datos del año actual, la diferencia en términos absolutos y la diferencia en términos relativos. Le doy otra vez a la flecha y me lo convierte en forma de gráfico. ¿Vale? Pues es una forma de hacerlo. Vamos a ver el otro complemento porque nos hemos descargado 2. Bueno, para utilizar el otro complemento vamos a hacer lo mismo. Voy a seleccionar los datos. Me voy a venir aquí a insertar. Y en insertar complementos, mis complementos, le voy a decir que quiero utilizar la opción de Zebra BI Table. Es el que acabamos de utilizar. Vamos a utilizar Zebra BI Charge. Le voy a decir agregar. Y fijaros, le voy a decir que quiero continuar con la versión gratuita. Y fijaros lo que me ha hecho. ¿Vale? Me ha insertado también un gráfico. Vamos a ver exactamente qué es lo que contiene y cómo podemos realizar el análisis con él. Voy a bajar un poquito. Bueno, lo primero, tenemos que venirnos aquí al desplegable, a la tuerca, comprobar que los campos no los ha ubicado de forma correcta. El año corriente, Previous Year, lo ha hecho de forma correcta. Luego tenemos aquí el rodillo. Igual, ¿vale? Para modificar, hacer determinadas modificaciones sobre el gráfico. Bueno, aquí, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues tengo el Previous Year, 4.200. Y tengo el año corriente, 4.000. Luego, al final, aquí lo que me sale, en resumen, es la diferencia. He tenido una diferencia negativa en términos porcentuales de un 5%. ¿Vale? Si yo le doy otra vez al clic, me aparece en términos absolutos. Si le doy otra vez, me aparece en términos absolutos y en términos relativos. ¿Vale? Luego puedo elegir cómo quiero visualizar la información. Además, si me sitúo aquí sobre esta columna, me sale una línea en diagonal. Hago un clic. Bueno, y lo que me permite, pues, es reducir la altura de esas columnas para que se pueda ver mejor la diferencia que ha habido. Entonces, yo tengo aquí el Previous Year. Y tengo en cada uno de los meses, si ha sido de una diferencia negativa, me aparece en rojo respecto del mismo mes del año anterior. O si ha sido una diferencia positiva, pues me aparece en verde. ¿Vale? Pero, además, fijaros que si le doy aquí a la flecha, bueno, pues tengo diferentes formas de visualizar la información. Aquí tengo otra forma de visualizarlo. Que, además, este gráfico, si yo lo extiendo un poquito, lo voy a extender hacia abajo. Fijaros cómo me lo va desglosando. Me lo va repartiendo en diferentes gráficos. Lo voy a repartir un poquito más. Ahí está. Fijaros, aquí abajo tengo el año actual, el año previo en un fondo gris. Aquí tengo la variación en términos absolutos. Rojo es negativa, verde es positiva. Y arriba tengo la diferencia en términos relativos. ¿Vale? Línea rojita hacia abajo es diferencia negativa. Línea verde hacia arriba es diferencia positiva. Aquí tengo el total en conjunto, que había una diferencia negativa de un 5%. En términos absolutos, diferencia negativa de 211. Y aquí tengo el gráfico resumen. El fondo negro sería el año actual, el fondo gris sería el año previo. ¿Vale? Luego, como veis, ayuda muchísimo para el análisis de la información. Simplemente con ver el gráfico, se ve rápidamente qué ha ocurrido. ¿Vale? Mucho más que cuando nosotros estamos analizando, pues, una tabla como esta que no nos dice nada. ¿Vale? Si seguimos con este objeto, le doy otra vez a la flecha, fijaros que tengo más formas de visualizarlo. Aquí tengo un gráfico de áreas. De manera que cuando aparece un área roja, significa que he tenido menos resultado que el año anterior. Si tengo un área verde, significa que tengo una diferencia positiva respecto del año anterior. Aquí, por ejemplo, en mayo tenía una diferencia negativa. Aquí en junio, positiva. En julio, positiva. En agosto, negativa. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y además, tengo otra forma más de visualizarlo, que es con líneas. ¿Vale? De manera que el negro, el color negro sería el año actual, el color gris sería el año previo. ¿Vale? Entonces, aquí podemos elegir en cada momento, pues, cuál es el gráfico que más nos interesa tener visible. ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí. Igual, si yo me voy aquí a la tuerquecita, bueno, pues, aquí en el rodillo, yo puedo ir viendo las diferentes opciones que me da. Bueno, pues, para modificar. Por ejemplo, aquí puedo poner los importes negativos entre paréntesis. Por ejemplo, ¿vale? Puedo elegir cambiar el tipo de fuente. Es decir, bueno, pues, aquí tenéis diferentes opciones. Bueno, pues, esto sería para el primer análisis que ya veis que sencillito es. Simplemente seleccionar los datos, hacer un clic y os monta directamente el gráfico. Y luego lo que tenéis que hacer es cambiar un poquito el diseño del mismo. Vamos a ver ahora si yo quisiera hacer este mismo análisis, pero incluyendo comentarios en mis gráficos, que es algo que puede resultar muy útil. Porque cuando yo estoy haciendo un análisis por primera vez de mis datos, bueno, pues, yo tengo aquí datos numéricos y las diferencias más significativas, bueno, pues, yo lo que voy a hacer es analizar y ver por qué han ocurrido. ¿Vale? Bueno, pues, yo puedo poner un comentario, un análisis, de manera que mi gráfico ya lo tenga hecho. ¿Vale? Entonces, me vengo aquí. Bueno, pues, ahora imaginaros que tenemos aquí la información. Tenemos la información del año actual, la información del año previo. Yo he analizado aquellos meses en los que he tenido diferencias más significativas y he puesto un comentario. Y lo que quiero es que este comentario, ya que tengo realizado el análisis, que me aparezca también en mi gráfico. ¿Eso lo puedo hacer? Pues, vais a ver qué sencillito es y que sí que se puede realizar. Selecciono todos los datos, me vengo a insertar, complementos, mis complementos. Y aquí lo primero que voy a hacer es elegir el de table. Voy a decir que quiero continuar con la versión gratuita. Voy a venir aquí primero a la configuración. Voy a comprobar que los campos me los ha colocado de forma correcta. Aquí tengo el año corriente, el año actual y los comentarios. Quiero que me lo lleve aquí, a comment. Y fijaros lo que hace. Fijaros, me aparece, vamos a darle aquí un clic para que me ordene los meses. Entonces, me ordena de enero a diciembre, me pone los datos del año previo, del año actual. Me aparece aquí un gráfico con la diferencia en términos absolutos, términos relativos. Y aquellos meses en los que yo he puesto un comentario, bueno, pues me los ha numerado y me pone aquí el comentario a la derecha. Fijaros qué interesante. Esto es, bueno, es algo que no es fácil ver en los diferentes objetos que podemos utilizar o complementos, en este caso para Excel. Y en este caso, pues está bastante conseguido. Bueno, en este objeto, al igual que yo tengo aquí la tuerquecita que me permite aplicar la configuración al objeto en conjunto, tengo una tuerquecita que me permite aplicar una configuración a los comentarios. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero tenemos el título, las variaciones y el icono de variación. El título, ¿qué queremos que aparezca? Queremos que aparezca el título, valores y variaciones. Queremos que aparezca solamente el título. Queremos que aparezca el título y valor. Queremos que aparezca título, valor y variaciones. Vamos a dejar lo más completo posible. Las variaciones, ¿qué queremos que nos muestre? Variaciones absolutas, variaciones relativas, variaciones absolutas y relativas. Y luego aquí, ¿cómo queremos mostrarlo? Queremos mostrarlo con un icono que sea un triángulo, un círculo, un círculo con una flecha. Y luego aquí lo que tenemos también es el espacio que queremos dejar entre comentarios. Vamos a ampliarlo un poquito. Y aquí le podemos ir también a activar la sombra para que, bueno, pues quede más correcto, más elegante desde un punto de vista estético. Aquí tenemos los comentarios, aquí tenemos nuestro gráfico. Vale, si lo doy aquí a la derecha. Bueno, pues aquí tengo la tabla con los números. Igualmente tengo mis comentarios, ¿vale? Esto, pues ayuda bastante a la hora de hacer análisis de datos porque lo hacemos una única vez. Ponemos nuestros comentarios y ya tenemos el trabajo hecho, ¿vale? Bueno, eso sería la tabla. Vamos a ver el otro complemento. Voy a venir aquí. Lo mismo, selecciono toda la información. Me vengo a insertar. Insertar complementos. Mis complementos. Y voy a decir el de charts. Continúo con la versión libre, ¿vale? Y lo que voy a hacer es situarlo en un espacio de mi hoja de cálculo. Vengo para abajo. Ahí. Voy a hacer un poquito más ancho y un poquito más alto. Vale. Lo primero que voy a hacer va a ser comprobar que los campos me los ha ordenado de forma correcta. Vale. Entonces, para ello, me vengo aquí. Configuración. Año corriente. Año actual. Y los comentarios, si os dais cuenta. Aquí. Aquí. Los comentarios me los he llevado a plan. Entonces, comentarios me los voy a llevar aquí a comments. ¿Vale? Y fijaros lo que me hace. Igual que en el gráfico anterior, en el complemento anterior. Bueno, pues aquí tengo un gráfico en el que yo veo el total del año previo, el total del año actual. Y luego tengo aquí las diferencias en términos absolutos, en términos relativos. Pero aquí tengo los comentarios con la información que me ayudan a analizar mi gráfico. ¿Vale? Me voy a decir que quiero mostrar el título, el valor y las variaciones, que quiero mostrar variaciones absolutas y relativas, que quiero un círculo con flecha y que quiero dejar un poquito más de espacio entre cada uno de los comentarios y que quiero una sombra. ¿Vale? Y luego me voy a venir aquí. Le voy a decir que en el rodillo que quiero mostrar el total. Quiero mostrar los negativos entre paréntesis. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tengo un gráfico en el que lo tengo explicado. Y cuando yo tenga que hacer una presentación, me ayuda muchísimo a tener los comentarios visibles. Voy a dar otra vez. Vemos que aquí se puede utilizar cuatro tipos de gráfico. Si lo hago un poquito más alto, veis que me lo va desglosando. Arriba me pone las variaciones en términos relativos, términos absolutos. Y aquí tengo el comparativo del valor de este año con el año previo. ¿Vale? Le voy a dar otra vez. Veis que aquí tengo el gráfico de áreas, también con los comentarios. Y tengo el gráfico de líneas, también con los comentarios. Luego, como veis, este complemento gratuito. Bueno, pues ya de por sí, lo que trae de forma gratuita nos ayuda bastante. ¿Vale? Está bastante completo. Nos ayuda a analizar la información. Y la verdad es que a mí es un complemento que me gusta mucho. ¿Vale? Está desde finales del año pasado disponible. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, para todos aquellos que sean miembros del canal, lo que vamos a ver es cómo utilizar esta herramienta en un cashflow. ¿Vale? Entonces, yo lo que tengo aquí es, tengo un cashflow con datos reales, tengo un cashflow con datos que era la previsión que yo tenía. Y lo que quiero es, utilizando estas dos tablas, la de información real y la información de previsión, bueno, pues utilizar esta información y llevármela a Power BI. Y en Power BI, pues utilizar esta herramienta, ¿vale? De manera que podamos ver la diferencia que hay y lo podamos analizar teniendo en cuenta, pues las diferentes, los tres bloques básicos que hay en un cashflow, que son el cashflow de explotación, de inversión y de financiación. ¿Vale? Vamos a ver cómo trabajar con estas dos tablas para poder tener la información estructurada como necesitamos y después, pues hacer un análisis en Power BI. Pues nada más. Muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí. Espero que os resulte de utilidad. Si os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.